Bienvenidos a otro episodio de historias del tenis de mesa del pasado Hola amigos del tenis de mesa, hoy traigo un nuevo artículo de la revista Estadio Bueno, nuevamente hay que analizar un poco el contexto de este evento porque recordemos que Raúl Rivero, el teniente de Canabineros que salió campeón sudamericano ya esta fecha en varias oportunidades ha sido la figura fundamental del equipo chileno de tenis de mesa pero no fue al mundial, yo pensé que eso le iba a afectar pero posteriormente él continuó la participación destacándose nuevamente en un torneo internacional y bueno, y aquí nuevamente lo tenemos enfrentándose en este 15º Campeonato Nacional de Ping Pong 136 Bueno, comienzo la lectura Mantiene su jerarquía No desmereció en nada a los mejores realizados anteriormente el 15º Torneo Nacional de Ping Pong que tuvo por ser la ciudad de Rancagua Los mejores exponentes de Iquique, Osorno, Puerto Aysén Puerto Montt, Rancagua, Santiago, Talca y Valparaíso Chile de largo a ancho concurrieron a este certamen celebrado en el gimnasio del Liceo de Hombres escenario magnífico para una competencia de jerarquía Raúl Riveros fue campeón en el single de varones El veterano crack reverdeció sus laureles reconquistando el título tras un paréntesis que se prolongó 8 años En efecto, Riveros fue campeón en los torneos 1939, 1940, 1941 y 1943 5 títulos individuales con este obtenido recientemente en Rancagua una hoja brillante de servicios en una trayectoria que data desde 1926 Solo el porteño Humberto Letelier consiguió vencerlo y fue en el torneo por equipos En esta especialidad ganó la representación de Valparaíso siendo segundo Santiago y tercero Rancagua El campeonato tuvo la virtud de probar la superioridad del pingpong santiaguino sobre el de provincias La definición de los diversos títulos en juegos es elocuente Al respecto, Riveros campeón en singles Iván Díaz Juvenil, Vicente Gutiérrez e Iris Verdugo De dobles mixtos, Iris Verdugo y Silvia Toledo Dobles damas y la pareja Ernesto Locke-Vicente Gutiérrez De dobles Cinco cetros en un posible de siete Señalamos ya que Valparaíso triunfó en el torneo por equipos Y la porteña Marta Zamora, para no apartarse de la traición Superó a Iris Verdugo en la final del single de damas Además de su título en singles Raúl Riveros fue vicecampeón en dobles mixtos Junto a Silvia Toledo Esta última fue una de las notas más gratas que deparó la competencia La jugadora de la U fue una prueba cabal del buen juego que se hizo Porque cumplió actuaciones ponderables frente a figuras consagradas Que estaban en un buen momento Fue tercera en el single Compartió con Iris Verdugo el triunfo en dobles Y logró el segundo puesto con Riveros en dobles mixtos Todavía le sobró cuerda para repetirse con Iris Verdugo El triunfo de la competencia entre equipos para damas En un mismo plano, porque constituyó una revelación muy satisfactoria Se colocó Iván Díaz, el jugador del Sporting Club de Ñuñoa Que venció en el torneo para juveniles Muchacho con aptitudes valiosas Apunta como un valor auténtico del futuro Él y Silvia Toledo parecen ser las futuras estrellas del ping pong nacional Junto a ellos desarrolló otro joven valor Dotado de recursos muy estimables Ernesto Locke de Universidad Católica Que se repartió con Vicente Gutiérrez los honores del triunfo en dobles En suma, el campeonato de Rancagua evidenció que este deporte mantiene su jerarquía Los consagrados demostraron haber alcanzado una preparación muy adecuada En tanto que los nuevos convencieron con performances promisorios Raúl Riveros y Marta Zamora probaron ser los valores individuales más positivos Superando en luchas de calidad a rivales que les pusieron siempre una resistencia tenaz Eso mismo enaltece y les confiere un brillo a sus títulos Y a todos los que conquistó el ping pong metropolitano En la foto, el campeonato de juveniles deparó encuentros de bastante calidad Merced de las aptitudes promisorias que evidenciaron Iván Díaz de Santiago y Renato del Campo de Talca Campeón y vicecampeón respectivamente En la final del single femenino volvieron a encontrarse Marta Zamora e Iris Verdugo Y como ha ocurrido siempre, se impuso la porteña Pero Iris cumplió una actuación muy destacada porque ganó el doble con Silvia Toledo Y el doble mixto con Vicente Gutiérrez Volvió Raúl Riveros a su más alto estándar de juego Lo que le reportó la reconquista del título de campeón de Chile de ping pong Hacía ocho años que esta satisfacción se le mostraba esquiva Fue decididamente el más alto valor individual del torneo en Rancagua Valparaíso conquistó el campeonato por equipos Con su conjunto integrado por Eugenio Peña, Humberto Letelier y Rubén Riveros El segundo tuvo la satisfacción de ser el único vencedor del campeón Raúl Riveros El malabarista Vicente Gutiérrez disputó la final del single con Riveros Logrando con muchos merecimientos el vicecampeonato Su juego espectacular fue una de las notas más atrayentes del torneo Bueno, aquí concluye la lectura que estaba haciendo de la revista Estadio de 1951 Las estrellas en el cielo Alumbraron nuestro amor Y la luna celosa Y la luna celosa